y hola qué tal amigo youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de mi instituto tron y hoy te voy a enseñar a cómo montar un blog o un blog o página web en wordpress 2019 bien para hacer esto tenemos que tener dos requisitos obviamente tenemos que tener primero un hosting y tenemos que tener obviamente un un dominio en mi caso yo tengo el hosting en banana hosting hosting muy recomendado tan sólo con cinco dólares al mes puedes tener un hosting de una calidad excelente y para el dominio tú puedes utilizar godaddy puedes utilizar lo que es también este método funciona si tienes un hosting gratuito o y si tienes un dominio gratuito también funciona perfectamente vale entonces vamos a montar lo que es una página web tiempo primero que todo debes contratar como te digo el servicio de hosting en este caso yo tengo banana hosting vamos a ingresar al cpc panel ya sea en tu hosting gratuito o en este hosting entonces para hacer esto vamos a añadir lo que es un dominio vale entonces antes de esto vamos a dirigirnos a nuestro hosting y generalmente ellos nos dan 2 perdón 22 names server como bueno como se diga en inglés que eso te lo dará tu hosting gratuito o este hosting en el caso de banana hosting vale entonces vamos a dirigirnos gutaddy vamos a buscar aquí tengo una serie serie de dominios vamos a en este caso ese que tengo y damos clic en dns aquí damos clic en dns esperamos a que termine vale entonces aquí damos en cambiar nombre vamos a cambiar los nombres vamos a cambiar los nombres y vamos a poner nuestros datos en este caso en ese este en este caso este verdad vamos a personalizado ponemos este y en el otro caso ponemos este el segundo vale tal como aparecen ahí entonces damos clic en guardar una vez este dominio caducó parece que tengo el dominio está caducado así que no 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 puedo modificarlo ya que está caducado vale entonces veré si vamos a poner redactos espero que éste no esté caducado y yo modificarlos de en expal hacemos lo mismo ya en este caso ya están puestos como ven el primero 12 pero aquí están puestos y en el segundo aquí eso es para que el dominio poner es el hosting para que cuando es des clic en el dominio verdad entres a la página el sea el servidor el hosting el que lo mantenga a pie como quien dice él el sitio web vale entonces una vez hecho esto damos clic en guardar ya sé yo en mi caso lo tengo una vez hecho eso vamos a dominio y lo imponemos el dominio que hemos adquirido yo te voy a enseñar te voy a dejar un link en la descripción del vídeo sobre cómo tener un dominio totalmente gratuito en este caso yo creo que ya lo tengo él voy a removerlo para remover para para enseñarlo desde cero vale bien pegamos el dominio en nuestro cpanel esto lo dejamos tal cual y damos añadir dominio bien está tardando un poquito en cargar yo pausar el vídeo para más rápido bueno ya ya terminó antes de que iba a pasar el vídeo vale entonces voy a minimizar esto una vez hecho esto nos dirigimos al cpanel y buscamos la opción wordpress damos en wordpress damos clic en instalar ahora aquí podemos seleccionar la versión de wordpress que queremos instalar vamos a instalar la última vale eso lo dejamos tal cual no te recomiendo poner ttps porque como no tienes un certificado cll es bueno no hacerlo déjalo así ya luego lo podemos modificar vale aquí el nombre del sitio la descripción todo esto es modificable los en el idioma en este caso vamos a ponerlo en español aquí tú modifica todos tus datos verdad para el sitio en este caso voy a elegir este 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 tema y damos clic en instalar y automáticamente se iniciarán allá de hecho está instalado voy a lo que voy a hacer no me había dado cuenta que estaba instalado voy a eliminarlo y lo voy a reinstalar vale para para que se vea desde cero voy a eliminarlo aquí si lo voy a remover todo para que obviamente se vea el proceso desde cero bien vamos a retornarlo y vamos a hacer de nuevo el proceso como digo perdón por eso vamos a redactox escribimos el nombre de dominio este es verdad seleccionamos el dominio que creo que en el anterior no lo seleccioné vale aquí el nombre la descripción el usuario lo que es el idioma y por último lo que es el tema y ahora sí vamos a darle instalar ahora sí se va a instalar aquí tardará menos de un minuto no creo que tarde mucho como ven ha tardado poco y yo creo que ya ya la página debería ya estar corriendo y como ven ya está corriendo podemos modificar la página vale entonces vamos a dirigirnos a nuestro usuario que no me acuerdo cuál era vale está iniciando la sesión gracias a dios y recuerden poner el usen bien para que se lo recuerden vale y como ven chicos ya es el sitio web está montado ya que simplemente tendríamos que añadir por ejemplo lo que es categorías añades la categoría por ejemplo si es una página de tecnología añades juegos aplicaciones esas son las categorías añadir no es necesario las etiquetas yo la considero particularmente innecesario añadir páginas como como es como es es servicio al cliente contacto acerca de todo ese tipo de cosas aquí te recomiendo y te ajuste enlaces permanente para modificar los enlaces poner los nombres de entrada y guardarlo para qué eso es muy bueno en tema de optimización deseo y bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo recuerda darle a suscribirte seguir mis redes sociales adiós